Oh, concha de tu madre, no he subido videos y ahora necesito subir un resumen, pero como los resúmenes me tardo por lo menos 4 días en subirlos, hoy es momento de subir una historia que tanto quise, una historia rica, deliciosa, pero rica como un mango en estos días de calor donde estoy caliente, concha de tu madre. Hoy les traigo una historia bien puerca, hoy les traigo a Noto Tolicoto. La historia empieza con un amor de la cual no me sé su nombre, porque es un gen, o sea, un gen... Por lo que solo venimos por el delicioso, y pues la morra esta, esta de cabello rubio anda, y pues esta morra resulta que la anda haciendo de a pedo a un vato, porque el vato anduvo con sus compañeros diciendo que eran melones, pero decían que no porque eran balones, y ay, concha de tu madre, yo quiero saber qué pedo, y pues, y pues resulta que la morra lo agarra, le hace que le toque los magumbos, y, 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 resulta que solamente tenía relleno, puta madre. Puro clickbait, pero, ah, no, 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 después de que le enseñe eso, le dice, voy, voy a hacer que guardes el secreto, concha de tu madre, voy a hacer tu puerca, y, y, y Marcelo agachate con celo, y, y, y lo hace al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al otro día, pero bueno, esta morra ya le gustó, lo vas a dejar seco, concha de tu madre. Y, pues, resulta que por cosas del destino, o más bien, porque tiene que besar un anime o gente, pues la morra, por estar haciéndolo tantas veces, decirle una, y dos, y tres, y su opcional, pues resulta que la morra ya terminó, terminó teniéndola más grande, y, pues, por cosas del destino, porque la morra ya las tiene más grandes, ahora ya no son melones, son sandías, concha de tu madre, y, pues, la morra en agradecimiento se le ponen 20 uñas, y, pues, oye, sí, y lo hacen hasta la noche, y, y, pues, 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 ya, fin. El capítulo 2 ya no es la misma cosa, ya no es tan importante, porque ahora la morra ya no es la misma, ya es otro vato, y el chiste es de que el vato es virgen, o sea, o sea, virgen como la patrona de Oaxaca, y, pues, tiene una novia en Facebook, y la quiere conocer, y, pero necesita entrenar como, no sé, este, o sea, se puede hacer una paja, pero no, 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 mejor, mejor pedir el favor a la prima, ¿no? A la prima, concha de tu madre. Ah, pero como la prima está muy lejos, pues, pues, a la Oneshan, a la Oneshan, y, y la weona dice, maldito enfermo, y, ah, no, pero al final acepta, y, y, mmm, patas. Sí, la cosa aquí se pone más rara de lo que pensaba, pero, decidí hacer un resumen de gentile, güey. Así que la morra al final acepta, y le enseña las matemáticas a punta de centones, y, oh, por fin el vato está listo para su cita, y la morra dice, ah, no, 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 hoy te voy a dejar seco, cabrón, y, y se la lleva, y, y, fin. Y también sé que está el manga, pero está un poquito largo. Bueno, la neta hay una historia más, pero, la neta me da bastante hueva a leer. Así que hasta el momento voy a hacer nada más esto, porque, la neta, qué hueva. Así que, si quieren más que la tiene aquí en el canal y más, llámete kudasai. Dejen su hermoso like aquí en el canal, y si llegamos por lo menos a 15 likes, porque estoy en oferta, papá, dos por uno, subo otro resumen de un gentile. Así que, sin más, yo soy Geraldo Koi, tu maldito sempa. ¡No, no, no! ¡No, no, no!